A pesar de los continuos actos para la toma de conciencia, la violencia y el sexismo continúan presentes a nuestro alrededor. Internet y las redes sociales son el ejemplo más visible. Es aquí, en este entorno virtual, donde a menudo se pueden encontrar diversas manifestaciones de sexismo hostil. Antes, en una discusión en una pareja, también una pareja joven, quedaba contextualizado o territorializado en el entorno cuando las dos personas estaban juntas, ahora esa forma de control se está extendiendo y, de hecho, el control a través de WhatsApp o a través de cualquier otra red es una forma muy lesiva de seguir con esa relación y con ese control de comportamiento de modo particular del chico hacia la chica. Los alumnos de la Universidad Central Avera han querido dar visibilidad a esta problemática mediante el concurso que la Facultad de Ciencias Sociales ha organizado a través de la recopilación de WhatsApp, tweets o mensajes que se han publicado en cualquiera de las redes sociales y que ponen en evidencia algún tipo de violencia contra las mujeres. Hemos llegado a encontrar donde se intenta justificar la agresión sexual hacia la mujer culpabilizándola hacia ella, por ejemplo, a través del atuendo, a través de la ropa, los fines de semana. Por ejemplo, nos llamó la atención que se suele hacer comentarios que se intentan hacer de broma, pero realmente no hay una broma al respecto. Las redes sociales, por tanto, se han convertido en uno de los transmisores en este tipo de violencia contra las mujeres. Siendo la población joven los mayores consumidores de este tipo de medios, la Facultad de Ciencias Sociales ha visto oportuno sensibilizar, dando visibilidad a esta problemática para actuar en consecuencia. Que ellos sean conscientes de que existen violencias dentro de las redes sociales porque consideramos que lo más importante es precisamente que sepan reconocerlo. Esto responde un poco al hecho de que está muy normalizado en algunos ámbitos la violencia contra las mujeres. Entonces, llega un momento en el que quizás no somos ni capaces de reconocer que eso es violencia. Igualmente, el concurso da cabida a aquellos mensajes que abocan por la igualdad de género. La actividad se complementa con una jornada de formación dedicada a profesionales y estudiantes de la universidad.